Y en esta Navidad Otra Navidad Y cuando den las doce yo brindaré Triste con mi soledad Mirando tu foto en silencio te pido Ese árbol vacío sin regalos quedó Navidad sin tu amor Navidad tan triste Desde que te fuiste Mi amor Navidad sin tu amor Navidad a solas De este amor que llora Mi corazón En la casa sentía tristeza Estoy solo en esta Navidad Preguntando que harás a estas horas Si como yo me recordarás Mirando tu foto en silencio te pido Ese árbol vacío sin regalos quedó Navidad sin tu amor Navidad sin tu amor Navidad tan triste Desde que te fuiste Mi amor Navidad sin tu amor Navidad a solas De este amor que llora Mi corazón Navidad sin tu amor 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 Gracias.